Amigos, muy buenas tardes, les saluda como todos los miércoles su amigo y servidor Carlos Mendoza para que tengamos un resumen más de nuestro programa Mundo Sustentable del sábado anterior. Y en esta ocasión tuvimos una empresa que es de casa y la verdad con un programa muy interesante ya que nuestro invitado fue Bon de México y estuvo con nosotros el ingeniero Armando Esquia Bon, vicepresidente de operaciones y ventas de Bon de México. Y como ya lo habíamos comentado en programas anteriores, pues Bon está estrenando una nueva planta en la ciudad de Mérida, Yucatán y pues esto demuestra el crecimiento que ha tenido Bon y a raíz de la pandemia que sufrimos en el 2020, pues la importancia de los alimentos refrigerados, de la congelación de alimentos, de la logística de los alimentos congelados, pues aprendimos en ese periodo en donde nos guardaron, aprendimos a manejar más los alimentos congelados y la refrigeración. Y pues Bon, a pesar de todo lo que estábamos sufriendo en la pandemia, precisamente en ese momento decide crecer la planta con la que ya contaban en la ciudad de Mérida, Yucatán, y hacen una planta espectacular con tecnología de punta. Pero pues dejemos que nuestro invitado Armando Esquia Bon nos platique primero quién es Bon y luego qué fue lo que hicieron en esta magnífica planta. Cuéntale al auditorio, a las dos o tres personas que todavía no sepan quién es Bon, ¿A qué se dedican y qué es lo que hacen ustedes en el mundo? Bueno, Bon es una empresa que nace el mismo día que el primer tratado de libre comercio, en 1994. Es una participación 50% con capital mexicano y 50% con capital americano. Somos una empresa que desde que nació, nació para buscar los beneficios del frío y acercar las soluciones al mercado que requirieran para mantener los productos en correcta temperatura y que llegaran a nuestras mesas para poder ser consumidos correctamente. Pues así es como vemos que los alimentos tienen que llegar a nuestras mesas correctamente sin perder propiedades, sin perder características, sin perder esa fígula. Y parte de eso es de lo que está la cadena del frío. Y lo hemos mencionado en muchas ocasiones, la cadena del frío va desde el surco hasta tu mesa, pero ¿en qué consiste esta cadena del frío? Pues la cadena del frío consiste en que sacando el producto de la tierra pase a un proceso de pre-enfriamiento para que logre conservarse en lo que se traslada a los lugares de acondicionamiento en donde se lava, se desinfecta y se prepara para ser congelado. Ya que está congelado, pues ahí puede durar algunos meses, algunos productos llegan a durar hasta años y podemos consumir a lo largo del año fuera de la temporada en donde se dan estas frutas y verduras y todo lo que es el proceso de congelamiento. Hasta que llega a los refrigeradores de los centros comerciales, o sea, también durante el transporte va refrigerado, llega a los centros comerciales, lo compramos nosotros congelado y llegamos a casa y sigue ese proceso de congelación hasta que lo consumimos. Pero todo esto, pues ya escuchamos que Bonn se siente motivado para crecer esta planta. ¿Y qué es lo que motivó a Bonn para que la planta de Mérida se modernizara y creciera? ¿Cuál es la principal motivación para llevarla precisamente al estado de Yucatán? Mira, hace más o menos 15 años compramos una operación nosotros que estaba en Mérida, que es la planta, digamos ahora, la primer planta que tuvimos nosotros en Mérida y fue una planta que nosotros adquirimos y en varias ocasiones durante esos 15 años estuvimos meditando si la movíamos, si la cambiábamos, si nos la llevábamos a Querétaro, si la llevábamos a Monterrey, si la hacíamos parte de nuestra planta madre en Querétaro. Y al final decidimos que no, que la mano de obra que hemos encontrado en el sureste, básicamente en Mérida, es una mano de obra calificada, era una mano de obra que nos había venido dando buenos resultados. Nos acercamos también con las autoridades y vimos cuál era el plan de crecimiento en Mérida y algo que nos atrajo mucho es el puerto de Puerto Progreso con todo el crecimiento nuevo que va a tener, con rutas que van a Houston, a Galveston, a Corpus Christi, incluso hasta Nueva Jersey y eso nos permite estar más cerca del mercado mexicano. Parte del crecimiento también de esta planta es el mercado norteamericano. Nuestros socios nos vieron bien, nos vieron con un producto de alta calidad, vieron un producto bien hecho en Mérida y les ha gustado y entonces ahora nos están requiriendo cada día más y más producto del cual fabricamos en esta planta. Y tuvimos que crecerla porque ya era insuficiente nuestra planta que teníamos actualmente, la crecimos cinco veces, con esto se convierte en la planta más grande en Latinoamérica de manufactura de equipos de compresión en paralelo. Y además pensando ya, como tú dices, del mundo sustentable, teníamos que presentar, pensar ya en los nuevos refrigerantes y en las nuevas alternativas que son más amigables al medio ambiente. Entonces eso implica equipos de mayor tamaño, cierta sofisticación, cierta expertis y esa expertis lo encontramos con nuestro equipo en Mérida, el cual ya tiene muchos años trabajando allá. Entonces se decidió que la inversión tenía que, teníamos que cambiarnos de casa, pero que fuera ahí mismo en Mérida y bueno, esa fue la decisión y así lo hicimos. Pues Mérida se ha destacado, o sea, esto que Mérida se ha destacado en la seguridad, en la productividad, la gente de Mérida, aparte de ser una gente muy carismática, muy cariñosa en su trato, pues también es gente muy, muy trabajadora y además pues el gobierno del estado de Yucatán, pues se ha destacado en los temas de seguridad, en los temas de servicios a las industrias que van y se instalan con ellos y pues la verdad creo que haber decidido quedarse en Mérida y crecer la planta ha sido una excelente decisión que tomó nuestros buenos amigos de Bonn. Pero ¿cuál es el impacto de la nueva planta, además de generar fuentes de trabajo, de poder emplear a más mexicanos en esta planta? ¿Cuál es el impacto económico que tenemos con esta ampliación de la planta? ¿Cómo crees que esta nueva planta va a impactar la capacidad de producción de Bonn y en la calidad de sus equipos de refrigeración industrial? Bueno, mira, como lo comenté, el crecimiento que estamos proyectando para los próximos años es un crecimiento fuerte. Esa planta va a facturar más de 100 millones de dólares en los próximos tres años. Prácticamente hoy hacemos, te podría decir, 90% de los equipos que van a los supermercados en el territorio nacional. Probablemente hacemos otra buena cantidad para el mercado de Latinoamérica, para Chile, para Perú, para Colombia, para Panamá, Ecuador. Entonces, realmente se necesitaba mucho más capacidad para poder lograr esos números y, bueno, la meta es poder hacer que esta planta dé 100 millones en los próximos tres años a dos turnos, más o menos dos turnos y medio. Eso todavía nos daría un poquito de crecimiento futuro si pusiéramos los tres turnos completos. Pero bueno, por ahorita con dos turnos vamos a estar bien para empezar. Ahora, si el mercado empieza a demandar mucho más equipo, pues lo vamos a hacer. Y esa fue la decisión de hacer una planta tecnológicamente bien hecha con toda la tecnología más nueva que hubiera, desde cómo hicimos toda la parte de cableado que usamos el electroducto, ya no usamos las charbolas con cables tradicionales, la cámara de pintura robotizada, el esamblasteo, el máquinas láser, dobladoras de última generación, equipo de soldados de última generación. Entonces, eso realmente fue un motivante a hacer esto. La inversión fueron arriba de los 40 millones de dólares. Una inversión que, bueno, sabemos que la vamos a recuperar pronto. Pues una buena recuperación de la inversión. No dijo cuánto tiempo, pero sabemos que si es pronto, así será, porque nuestros amigos de Bond lo que se proponen lo consiguen. Y por otro lado, pues quiero volver a destacar la utilización de tecnologías de punta, la maquinaria que se compró de última generación, las instalaciones, como mencionó Armando, pues a base de electroducto, que es una forma de transportar la energía eléctrica, pues muy versátil y que tiene la capacidad de modificarse fácilmente sin perder el equipo, o sea, sin tener que estar recableando ni estar haciendo muchas reinstalaciones. Entonces, la versatilidad de este sistema de conducción de energía eléctrica, pues es fabuloso. Pero Bond no se ha quedado ahí. Bond, y lo mencionamos en algún programa, cuando hemos tenido la participación de Gildardo, Bond adquirió una planta en Chile, en Santiago de Chile, me parece. Y esta planta, pues, hace que la participación de Bond en Latinoamérica sea aún mayor, pero además también permite crecer su abanico de productos. Y veamos qué nos platica Armando Esquiabón acerca de la planta FB Latam que se encuentra en el país de Chile. Hace dos años compramos una operación en Chile, se llama Intercal, bueno, ahora ya el nombre oficial es FB Latam. Es una empresa que compramos prácticamente, era como del tamaño de Mérida original, cuando la compramos. Y, bueno, pues también el plan, se hizo un plan agresivo de crecimiento, pero necesitamos tener una planta sustentable, una planta que sea lineal, que te permita ser productivo, que puedas mejorar la productividad año con año. Y, pues, la actual que tenemos son tres bodegas que fueron creciendo poco a poco y ahora la vamos a integrar con un concepto similar al de Mérida. La primera planta que hicimos de este concepto fue Monterrey. Es una planta donde producimos muchísimo equipo para aire acondicionado. Prácticamente todos los fabricantes de aire acondicionado son nuestros clientes. Deshacemos alguna parte de sus equipos. Y, por último, regresaremos con Querétaro con la misma finalidad de buscar una, o remodelar completamente la casa donde estamos, o migrar a una casa nueva. Y eso, pues, vendrá siendo los próximos cinco años, porque cada vez que hacemos una casa nueva invertimos mucho dinero y empiezas creyendo que no. Haces un plan pasar en un año y en lugar de ser en un año, te tardas un año tres meses. Todas las mismas problemáticas que tiene uno cuando se pone a hacer una casa que ya no le gustó la pared derecha, quítala con la del lado izquierdo, que la ventana está muy chica, que pone una ventana más grande. Exactamente los mismos problemas se presentan en las plantas. Más bien los mismos retos, ¿no? Los mismos retos, porque hoy ese modelo de Mérida es lo que quisiera replicar, pero ante esta tecnología tan cambiante, pues, seguramente vamos a apuntalarle muchos detalles. Bueno, pues, así las cosas con la planta de Mérida. Pero cuando se hace una inversión de ese tamaño, participa mucha gente, pero sobre todo los inversionistas, o sea, los inversionistas de una empresa son los que aportan el capital para que todo esto suceda. Y cuál ha sido el apoyo de los inversionistas en esta planta y cómo han hecho el networking precisamente para todo esto. Y también en el comentario siguiente tenemos la participación de Bonn dentro del Salón Internacional de Aérea Condicionado y Refrigeración. Y veamos por qué también deciden apoyar y apuntalar este Salón Internacional. Bueno, mira, si me permites antes de contestarte eso, yo nada más, parte de este éxito de esta planta en medio de todo lo que hemos hecho, yo creo que es el grupo de socios de negocios que tenemos como nuestro socio de, digamos, nuestro socio de negocio que nos urte los motores, que es EVM, nuestros socios de negocios que nos urte en compresores, Vietzer, Copeland, el socio de negocio que nos urte toda la parte de Flow, Sangua, incluso, bueno, que nos urte el electroductor, el electroductor industrial, Nuestro Constructor Industrias IHRSA Construcciones y justamente el que nos rentó y además es nuestro cliente, el Friogal. Yo creo que quiero agradecerles por todo su apoyo para esta planta, para que fuera un éxito de la planta, pero también aprovecho para invitarlos a todos ellos a este evento de Expo Eléctrica y de nuevo para irnos de refrigeración. Yo creo que es importante para nuestra industria tener a todas las personas decisoras en una sola, en un solo techo. Entonces, parte de lo que en algún momento yo platiqué con la gente de la Expo fue, oye, pues si van a ir todos los técnicos porque está Meric, ahí estoy yo, las asociaciones tienen que participar a las asociaciones de refrigeración como la Andira, como la Amfir y sus socios, necesitamos estar juntos, necesitamos presentarnos todos juntos. O sea, el contratista que va a hacer una obra de refrigeración, no nada más instala refrigeración, instala los paneles, que el panel de refrigeración es muy similar al panel constructivo y las empresas como Kingspan, como Metecno, como IMSA, hacen paneles para construir casas, hacen paneles para construir edificios, hacen paneles para construir refrigeración. Prácticamente todos los procesos en el mundo llevan algo de frío, ya sea en la industria textil, sea en la industria plástica, necesitan enfriar el agua, necesitan enfriar los moldes. Bien, pues, creo que la participación de mucha gente es lo que hace que se tenga éxito, pero, regresando al Salón Internacional de Aérea, Condicionado y Refrigeración, pues, se los recuerdo que es el 4, 5 y 6 de junio en el Centro Manamex, dentro del marco de Expoeléctrica Internacional. Y, pues, ya está el preregistro gratis tanto para el Salón Internacional de Aérea, Condicionado y Refrigeración como de la Expoeléctrica. Y, pues, antes de despedirme, pues, quisiera recordarles e invitarlos a participar en este evento en donde, la verdad, ya ahorita se están cerrando las conferencias, se están cerrando la participación tanto en el Salón Internacional como en la parte de Expoeléctrica y creo que vamos a tener una gran fiesta y una gran oportunidad de poder hacer networking y de conocer productos de tecnología de punta tanto en la parte eléctrica, en la automatización, en la generación de energía a través de energías alternativas, en aire acondicionado, en fin, creo que esto pinta para ser un éxito más y, pues, ahora sí que con todas las ganas del mundo nos estamos preparando. Amigos, pues, hemos llegado al final de nuestro resumen, les agradezco que nos hayan acompañado, les agradezco a Luis Manuel Hernández que estuvo en los controles, a Ricardo Parra en la producción, les recuerdo que tenemos una cita el próximo sábado en punto de las nueve de la mañana a través de Imagen Radio por el 90.5 en la plataforma digital de imagen en el Multicast Mundo Sustentable por YouTube y Facebook Live, en el TikTok, en Instagram, en YouTube a través de Espoeléctrica TV y Mundo Sustentable en Spotify, en Mundo Sustentable oficial, así es que, pues, por ahí nos encontramos el próximo sábado y, obviamente, pues, nos vemos el próximo miércoles en punto de las cinco de la tarde para un resumen más de nuestro programa Mundo Sustentable. Cuídense mucho, se despide su amigo y servidor, Carlos Mendoza. Adiós. Del 4 al 6 de junio, dentro del marco de Expoeléctrica Internacional, descubre el nuevo pabellón internacional de aire acondicionado y refrigeración. Conoce las mejores opciones en aire acondicionado, refrigeración y mucho más. Te esperamos en Centro City Banamex. Entrada gratis, solo con preregistro. Invita Bon. ¡Gracias! Interpétente Internacional